De chill, de chill. ¿Es de chill, ah? De chill, me paro de chill nada mas, ¿no? De chill. ¿Qué es de chill ahora de chill? De chill, de chill era. ¿Qué es de chill? De chill, de chill. Ya era oficial, hasta luego. Se cuida, Dios lo bendiga. Más bueno, hasta luego, me la quito. Igual te puedo dar la llave de las crashs, o sea, confiamos en tu que te pasa. ¿Por qué no me la pides? Mírame, mírame cuando manejo y apunto, mírame. La puta madre! Es un teléfono de emergencia. Y funcionará. Ah, pues! Impotrarlo a la mierda! Eh, Mogules, no pleaste de concha ahí! Movule Quién es este Tanjiro? me dijo que tenía la carita linda ¿Quién es este, Danjiro? No, 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 no no ¡No, no! ¡Eh! Me fui, me fui para el otro, me fui para el otro Te lo saco, te lo saco, te lo saco ¡Mío, no sabes lo que me acaba de pasar! Te lo saco, te lo saco, te lo saco ¡Lo mate! ¡Lo mate! Para tiktok Yo lo comprendo, yo lo comprendo Dale que... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La quedo No, vámonos, vámonos La quedo ¿Qué? Sí Sí Me lastimé ¿En cuánto vuelve? ¿Cuánto? Quiero ya verlo Incoming Incoming soon Ok, ok Porque hay varias cosas que pasaron Incoming soon Exacto A Leonardo le robaron un millón, por cierto Ándale, Cody, ándale No seas malo No seas malo, Cody Bájanos un poquito más Porfi, porfi, sí Ándale No seas malo No, no, no Yo también, yo también Ay, amas de corazón No seas malo ¿Qué da eso? ¿Qué da eso? ¿Qué da eso? ¿Qué da eso? No puedo con él No puedo, no puedo, es demasiado Estamos yendo, estamos yendo Lo batí, lo batí, lo batí Bien, damas Amigo, what the fuck Venga, 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 venga Agarren uno Dama Dama Oh ¿Qué? Oh ¿Qué? Lel, ¿qué dice? Che, ¿saben si el Bowie rolea? Esta es otra de tus huevoteos, Tanjiro No, éste, éste ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Sí ¿Cómo una deleterra? Sí ¿Qué mierda? ¿Cómo voy a morir por Lu? Estoy re muerto Ni me imagino ¿Qué mierda te pasa, porca putada? Se pone como loco, ayuda, no tengas sexo en el ruso Porca putada, se pone la puta La puta que es como loco ¡Loco! No loco, no loco ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Que, que, que! ¡Me tas apuntando con el palo de golf! El suyo, el suyo, ¿cómo son? Ah, el mío, el mío, Thiago ¿Tiago? Thiago, ¿TeGarcho? Sí, afirmativo Ok Thiago White Thiago White, o sea, como blanco Thiago Archo Claro Bueno Jajajajaja Me cortó todo el mal Yo Demonios Demonios Buenas tardes Buenas tardes Yo soy japonés Yo soy Tanjiro Un gusto Claro ¡Claro! 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 ¡Es lo bonito! Grita, Oscar, grita ¡Claro! 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 La Killjoy, ¿verdad? ¡Eh, Killjoy! ¡Sugo, Killjoy! ¿Y igual? ¿Puedo saco una foto para mi nene? Una foto, una foto Perfecto, perfecto A ver, una foto para mi nene Acá con la Killjoy ¡Pimba! Vamos, Chino Canta una música épica por el momento Para ser directo Para ser directo No me arrepiento Cosa de la vida No era mía Tu fuiste un momento Y te agradezco Pero no era mía Y lo sabía No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero quería Lo que decía No me arrepiento Tranquilo, Chino Tranquilo, tranquilo Siguiente canción Siguiente canción Siguiente canción Siguiente canción Pausa ¿Qué le gusta? No ¿Lo remaramos, Cobb? Por favor Listo ¿Qué le pasa, caballero? De chill, de chill, de chill De chill, de chill De chill, de chill Que linda que está terromana Y todo de chill, de chill Entiendo, entiendo De chill, de chill No, no, no De chill, de chill, de chill De chill, de chill De chill, de chill De chill, de chill, de chill Está bien De chill, de chill De chill, de chill De chill, de chill, de chill De devolver un millón Ni siquiera lo perdere Porque en realidad nunca fue suje Devolver lo que no les corresponde O si perder el dinero Mucho Claro, y capaz alguno que otro muere, la verdad, puede pasar, ¿eh? Sí, lo paso de tu mamá y entregá. No creo que lo entiendas, así que tranqui. No, tranqui.